Yo no soy Yo no soy camposantaro, porque creo que los muertos no hablan y tienen muchas cosas que decirles. Nosotros sí, y nos quedamos sobre las fosas y nos sacamos las palabras, las vemos vivas, nos contamos la nuestra vida desgraciada de cuando nos la sacamos. Nos decimos que no nos podemos olvidar y que le llamamos un sonido, pero las muertos no se me hacen las muertos y no se me hacen los ojos abiertos. Si las dos noches sentíssemos y hablás, cuánto cosa decísse a mi madre, no por hacerte sin culpa, que volrísse que arravescísse y hacerme más mal de antes, pero por saber por qué, de 60 años, no me tené más en tu pecho y no me pasó más de mi hijo. Yo pienso que las mujeres, todas las mujeres, donan con el lato la su carne y el su sangre, que a la primera estiza del lato exprimen dos corazones y que diventan mamma la primera su casa de los hijos. Mi madre, mi madre el lato no me lo ha dicho, puedo decir que nací y yo vivía orfano, me lo estaba mal. El amor a mi hijo, yo pienso, nací en la madre, el primer día con el chiempito, tanto lo vio, lo toco, lo vaso, y nos parece un miracolo. Prima no, o vedeva que pensére, o vedeva dar la renegüe, poteva venere la tempesta, o vedeva do fondo do mare, i pisci si potevano mangiare. Ahora se parece la caricia, o vede el ridere, y ya canta. Yo, yo recuerdo solo parole acide de mi madre, leto en familia, caos, notara, y la su voz de patrón, puntuale, ogni mese, davanti a mi porta, a minacciare el spratto por el afecto scaduto. Yo, me diventaba vecchio, sin saber cómo vasan los matos, cómo son los hijos en tu petto, y so que, so que senten los ojos, y pienso, y pienso, y pienso y pienso y tremo, y diventaba vecchio, sin saber cómo darlo el amor mío de mi hijo, que lo tiempo te hará de lo fuego, y lo batte bruciado, y dan cuny a tu mi cuore. ¡Haccula y a dar! Mi madre sonno due, ¡due! Una fece un edo, fece l'ovo de carne, ¡o covo! Me toca y digo, ¡gá era nico, dos oventos! Es en su poño! ¡Lá otra! ¡Lá otra me cantó, me cantó un sonno, me intesí diré i primi parole, ¡rídere y piangére la prima volta, ya daba conmí! ¡Lá otra y acá! ¡Se encarnó de mis papillas! ¡Girían da la rueda de los ojos! ¡Se la chiamó! ¡Me senté! ¡Que me madre! ¡Adiós! Eres ¡Eres Gracias.